¿La vacuna contra el COVID-19 afecta mi ciclo menstrual? El COVID-19 es una enfermedad relativamente nueva para la ciencia. Es por eso que mucha información que la ciencia tiene sobre ella y su vacuna no es concluyente y puede cambiar. Hasta el momento, la ciencia no ha encontrado que las vacunas anti-COVID alteren el ciclo menstrual. Sin embargo, muchas mujeres alrededor del mundo han visto cambios después de haberse vacunado. Entre los cambios reportados se ha hablado de periodos más ligeros o más pesados, periodos irregulares e incluso a algunas mujeres no les ha llegado el periodo en absoluto. Algunas investigaciones apuntan a que quizá pueda tratarse de una respuesta asociada al estrés de la pandemia y la vacunación. Se sabe a ciencia cierta que el estrés afecta los niveles hormonales que hacen posible la ovulación y por esta razón quizá pueda haberse afectado el ciclo menstrual. Si notas cambios en tu menstruación o desarrollaste algún tipo de síntoma después de tu vacunación contra el COVID-19, no dudes en consultar de inmediato a tu coach de mi salud.